Un tornillo flojo y otro degollado informan sobre el tema del metro. Estas son las noticias más importantes que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. El director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón Aguilera, dio a conocer que la falta de un anillo de seguridad, un tornillo flojo y otro degollado son las posibles causas que provocaron la separación de los vagones de la línea 7. Explicó que estos elementos ayudan a prevenir el movimiento de un cilindro de seguridad con el cual los vagones de los trenes se mantienen unidos. Además, aseguró que el pasado 5 de enero el tren afectado había recibido mantenimiento sistemático, el cual dijo se realiza cada 10 a 12 mil kilómetros o 30 días aproximadamente. Es decir, estaba en el periodo adecuado de mantenimiento. Por eso y por más, el director del Metro, Guillermo Calderón, aseguró que la Guardia Nacional vigilará también los talleres luego de la situación atípica que generó que dos vagones se separaran ayer domingo en la línea 7 y se desalojara a los usuarios de la estación Polanco. De hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que como parte de las investigaciones que realiza para esclarecer el incidente en el Metro Polanco, envió especialistas y peritos en explosivos a recabar toda la evidencia posible y así determinar si el incidente fue intencional o se trató pues de un mero accidente. Y precisamente sobre este tema se pronuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia.